El crecimiento importante del río Cauca, el caudal del río Cauca. Es importante recordar que actualmente seguimos bajo influencia del fenómeno de la niña. Como se ha dicho, creemos que este vaya seguramente hasta el mes de agosto o se pueda extender un poco más. Habrá que esperar los reportes de la ANOA a nivel internacional. Y también, como lo hemos dicho, en otras ocasiones estamos bajo influencia exactamente de la formación de centros de baja presión. En la actualidad aún no hay reportes de nuevas formaciones, pero estaremos muy atentos. Desde el DAGRAN hacemos un llamado, reiteramos la importancia de que los consejos municipales y las administraciones municipales tengan activados todos sus sistemas de gestión de riesgo de desastres, sus estrategias municipales de respuesta, su comunicación directa con los consejos municipales de gestión de riesgo, entidades operativas, comunidades y todo aquello que permita disminuir el impacto ante posibles eventos. Y estaremos muy pendientes, atentos y dispuestos para acompañar a cada uno de los municipios en cualquier situación que supere su capacidad y que nos permita apoyarlos desde el nivel departamental.